que mal que la pasa el gato no? muy buena gente cómo están espero que estén muy bien yo soy don papá ya lo saben y este es un vídeo medio informativo del principio más que nada para indicarles que vamos a empezar una nueva sección en el canal que se va a llamar el sector indie que quedó bueno así como de que se va a tratar el sector indie se preguntarán todos como lo dice el nombre vamos a estar jugando juegos independientes los cuales a mí me encantan y esto le va a servir a muchas personas por ejemplo que no puedan jugar juegos de la nueva generación en su pc tienen la posibilidad de descargarse juegos que son relativamente buenos o hay algunos que son muy pero muy buenos y no requieren casi nada son gratuitos muchos en la mayoría son gratuitos y como yo siempre hago voy a dejarles en la parte de abajo el link de descarga lo pueden descargar y jugarlos ustedes en sus casas tranquilitas si tienen algún tipo de juego como para decirme che mira este juego me parece bueno para tu canal o que esto que lo otro díganmelo yo lo descargo lo pruebo y lo juego y somos todos felices sin más preámbulo vamos a empezar con el primer vídeo de esta serie o sección como quieran decirlo este es el sector indie ya me fijé en youtube y no existe nadie haya puesto sector indie en ningún lado ya me fijé nadie puso sector indie estamos acá en toda la regla no me copio de nadie no me jodan el primer juego de esta sección va a ser una remake vendría a hacer de lo que es el auto run si alguien no lo jugó estaba para se gastaba para los fichines era el tipo con la ferrari roja con la minita rubia que como se chocaban se caían los dos se van corriendo arriba del auto era genial el juego a mí me encantaba era de los ruedas y pese a un par más el 1 2 también estaba esos juegos los que hicieron mucho en el sega lo que hicieron fichines geniales así que gente sin más romper las pelotas empezamos con el primer capítulo de esta sección si tiene éxito la seguiré si no tiene éxito quedarán la nada y para los que preguntan cuando vuelve soma que pasó con soma cuando subí soma la madre soma y la cabezona soma ya está grabado falta editarlo pero necesito que compartan el vídeo que tengo un poquito más de repercusión así yo puedo seguir la serie un poco más contento y no sentirme que hago una edición de vídeo que no vean 30 personas así que acá les voy a dejar el último episodio más abajo lo que es la lista de reproducción y por acá tu vieja en tanga bueno nos vemos gente espero que les guste el primer episodio de esta serie nueva adiós y acá estamos gente en el juego se llama slips stream y tiene unas letras japonesas o chinas y abajo y es exactamente igual a load run a esto se parece mucho al sonic la verdad cuando empezaba los niveles vamos a la rk de mode y ahora les explico más o menos más o menos cómo funciona el mecanismo del juego con la x bueno confirmamos y seleccionamos la dificultad vamos a jugarlo en en hard o sea la dificultad acá varía por el tiempo más que nada porque es un tiempo para llegar a una meta vamos a poner normal pues bastante fácil x es para acelerar y la c para frenar pero hay un truquito en este juego que es para hacer el drift al estilo ni for speed vamos a acelerar el mango salimos bien estamos acá en el desierto de desierto de nevada no sé dónde los sonidos la música bien si hacemos por ejemplo acelerar frenar y acelerar hace la coleada esta gente maneja para el orto ya manejo yo para el orto también bueno ahí estaba bien recién había pasado un montón de niveles que estaba probando y ahora estoy faileando como mejor ahí va bien todas las camionetas iguales vamos chabón movete y es que la música la música es muy buena huy ahí está bien 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 ahí como me enganan estos juegos independientes si les gusta ya saben ya se los dije van a tener el link de descarga no puedo mirar mucho la cámara porque la verdad que ese juego es es de esos que tenés que estar todo el tiempo mirando en la pantalla porque si no te pedas un palo de lo bueno pero me acuerdo que en el viejo vamos a vamos al neon city en el juego viejo de lowrun me acuerdo que si chocabas se caía el tipo del auto y estaba con una minita rubia y se queda la minita y van corriendo atrás del auto y una cosa así media rara ya estaba bastante flashera parece que corría antes ya está bien ahí perfecto digamos que no requiere mucha habilidad el juego pero es muy bueno a mí me gusta este tipo de juegos me encanta uy que se pone me meció en la encerrona ahí eh me encerraron 20 camionetas juntas pero hijos de puta te das cuenta que la gente maneja pa'l orto pero la puta que te parió metete ahí no la música ochentosa es buenísimo se me ocurrió esta sección viendo la página que me pasó el estimado sin límite donde es parecida a la que yo veía siempre game short pero tenía más juegos va que eran juegos diferentes en realidad no tenía no tenía algunos que tenían un juego sean muy parecidos y tiene los mismos juegos también pero otros eran totalmente diferentes no había visto nunca y este no lo vi nunca en vamos al monumento vale acabamos correte chabón uy dios game over ok bueno gente este fue el slips stream una no copia sino una remake vendría a ser del outrun o del california o no me acuerdo como se llamaba el juego ese ahora lo buscaré lo pondré acá abajo ya saben que si les gusta esta sección por favor apóyenla con un comentario bueno denle like al video y suscribanse al canal para estar atentos a cuando subo más capítulos de esta serie no sé cada cuánto lo haré depende la cantidad de votos positivos que tenga este video y la cantidad de vistas veré si continúa la serie o no apóyenlo compártanlo con su vieja compártanlo con su abuela compártanlo con su tío su tía su hermana su hermano el perro el gato y el vecino y nada gente ya saben yo soy de un papa y nos vemos en el próximo video adiós chau